En Santa Marta, una ciudad que se debe al mar y vive en función de él, la Universidad de Magdalena presentó su nuevo programa de Ingeniería Marino-Costera, que se ofertará a partir del primer periodo académico de 2024. Esta unidad académica única en Colombia y en Latinoamérica, tiene un enfoque formativo integral e interdisciplinar. Su perfil profesional está encaminado a comprender las dinámicas oceanográficas y generar modelos que permitan interpretar las interacciones con el medio marítimo y costero. Ofertamos el primer programa en América Latina, en Ingeniería Marino-Costera, un programa innovador, inter y transdisciplinario, un programa que aborda de manera integral el territorio marino-costero sin separarlo, sino integrándolo en una visión que permita armonizar los diferentes usos de naturaleza económica, patrimonial, cultural, ambiental, recreativo, deportivo que tiene el mar y la costa. Es un programa con una apuesta significativa que muestra cómo la Universidad de Magdalena se encamina precisamente a crear programas que antes otras instituciones no se han atrevido a plantear. Durante el lanzamiento también se presentó la iniciativa Colegios Amigos del Mar, con la que se busca que los mejores bachilleres de tres instituciones de Santa Marta y el corregimiento de Nueva Venecia, Jurisdicción Municipal de Sitio Nuevo, se convierten en los primeros ingenieros marino-costeros del país. Muy comprometida porque ya ha avanzado mucho y está comprometida con nosotros porque siempre ha estado ahí y nos ha apoyado mucho. Entonces hoy estamos muy complacidos en un programa, además que es el primer programa que conocemos, no solamente en términos de su desarrollo académico y científico, por su naturaleza tan específica y tan diferente, sino también por el enfoque que tiene frente al primer programa que tiene una política orientada a promover la presencia de más mujeres en los programas. Hoy va a tener un proceso de ambición que va a garantizar que como mínimo el 30% de los nuevos cupos que se generen con este programa sean para mujeres, mujeres del territorio marino-costera, mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres de las comunidades de pescadores, mujeres que lleguen también y se embarquen en esta aventura para romper esas barreras históricas en torno a la presencia de las mujeres en programas de ciencias e ingeniería.